Noticias La Lupa Araucana conoció los elementos de bioseguridad que están utilizando las personas que se dedican a los domicilios. Es así el caso de Luis Alberto Aldana, que con todos sus elementos de protección desarrolla este trabajo. Sí, nosotros estamos cumpliendo. Primero que todo eso es por amor propio. Uno tiene su familia y hay que protegerse uno, la familia y todos los amigos. Aparte de eso hay que también entrar en cuidado para que la gente nos... porque uno está de casa en casa. La idea no es ingresar a las casas ni a tener mucho contacto con el personal al cual uno le está haciendo entrega del domicilio. Luis Alberto Aldana, domiciliario, nos explicó cómo deben de desinfectar a la hora de entregar sus productos. Es muy importante ya que por medio de esto mitigamos que nosotros seamos contagiados y portadores de este virus. También le hizo un llamado a los demás compañeros que trabajan en domicilios para que tengan su protección para evitar el contagio del COVID-19. Y le hago un llamado a todos aquellos compañeros que están... estamos haciéndole la colaboración, llevándole los domicilios a sus casas para que la gente permanezca en casa. Y que cada quien porte un equipo donde podamos nosotros mismos protegernos y las cosas que llevamos a las casas de los que requieren el servicio estén protegidas. Por último dio a conocer su número de celular para que las personas que deseen su servicio se puedan comunicar con él. Bueno, yo hago parte de dos empresas. Yo tengo una empresa propia que se llama Lucho Domicilios y mi WhatsApp o número es 314-482-7384. Y también hago parte de la empresa Mantis, que es una empresa que presta servicio de venta de tipos de celulares y otras cosas más. La Policía Nacional sigue realizando operativos en Arauca a las personas que trabajan como domiciliarios para que cumplan con los requisitos de bioseguridad que implementó la Administración Municipal.